No te puedo llevar, muñeca. De verdad, lamentablemente no te puedo llevar con mi modisto. Pero, ¿cómo le vas a hacer semejante desaire a muñeca? No, no, no es un desaire. Lo que pasa es que ese plumífero es demasiado complicado y a él le gusta seleccionar a su clientela, ¿entiendes? Pero eso no es problema. Yo conozco a todo el mundo, me conocen en el mundo de la moda. Ahora, lo que me es raro ese nombre, no sé, no me suena. Jean-François. Bueno, por lo mismo que te digo, que a él no le gusta ni la publicidad ni el alboroto. De verdad, muñeca, créeme, que si no fuera tan complicado, yo te llevaría conmigo. Caramba, yo nunca pensé que un modisto podía convertirse en una especie de gurú secreto. Ay, muñeca. Vengas conmigo, mías. No me digas que están peleando de nuevo. Ay, qué tierno, qué familia tan divina. Ay, mamá, tú aquí, qué sorpresa. Ay, no podía ser mejor. Así le damos una noticia que se van a caer palentras. Eso no puede ser. Morir en menos de una semana. Ayúdame. El gas que inhalaron es altamente tóxico. Por lo tanto, hay que tomar medidas. De lo contrario, puede producir la muerte. Ya va, ya va. Por favor, explíquemelo de nuevo, pero en cristiano. Por favor. Bueno, mire, en pocas palabras, este gas puede destruir las defensas del organismo. Y entonces, ay, yo no me quiero quedar sin defensa, doctor. Para eso es justamente el tratamiento, señorita. Para revertir los efectos, para neutralizar los efectos del gas. ¿Entendieron? En pocas palabras. O nos tomamos la pastillita, o nos morimos. ¿Qué estás diciendo? Que la gorda va a participar en un concurso de belleza. No, olvídense de eso. Valentina no se va a prestar para semejante ridiculez. Pero a mí eso me parece una locura. Pues a mí también. Esa niña no tiene nada que hacer ahí. ¿Y por qué no? A lo mejor la gorda se lo propone y rebaja. Además, eso no le vendría nada mal. Pero bueno, ¿a quién se le ocurrió semejante disparate? ¿A una persona que se quiere reír a costa de la humillación de Valentina? Pues yo creo que lo mejor es preguntarle a la muchacha si ella realmente quiere participar. Pues yo creo que ella anda de lo más entusiasmada con la idea. Eso no es verdad, Ariadna. Valentina no quiere participar. Así que ve buscándote otro numerito para tu concurso porque no voy a permitir que le hagas eso a Valentina. Bueno, pero ¿y tú quién te crees en la vida de Valentina para decidir por ella? ¿Su ángel de la guarda? ¿Su mager? ¿O qué? Soy su primo y estoy de su parte. Valentina no va a participar en ese concurso, no quiere hacerlo y nadie la va a obligar. Te equivocas, Orestes. Yo, yo sí quiero hacerlo. Yo sí me voy a presentar como candidata en ese concurso. Rosales, por acá te solicitan. Va, pues convive. Yo no te dije a ti bien claro que no quería que nadie me molestara, papa. Tranquilo, mi pana. Ella dice que es urgente. ¿Ella? Sí. Ah, bueno, si es ella, dile qué pasa. Señorita, adelante. Un burrito que es un burrito de algún malandro que vino a suplicarme para que lo suele. Pues te equivocas. Vamos a ver si de verdad es la gente, policía. Viene a pedirte, por favor. Hijita, hijita, por favor, tú no sabes lo que estás diciendo. No, no, si lo sabe perfectamente. Sabe que todo el mundo se va a reír de ella. ¿Qué es lo que quieres tú? Que la familia Villanueva sea la comidilla de todo el mundo. Mamá, me vayas a empezar, por favor. Es verdad, mamá. Déjala. Ella también tiene derecho a soñar. Claro, suegre. Además, entre gustos y colores no han escrito los autores. Y tú sabes perfectamente que en el club no hay discriminación. Ay, no, no, no. Ya no lo soporto. Me voy antes de que me dé un soponcio Roque. ¡Roque! El carro está listo. Sí, vámonos, que voy a llegar tarde. Quedas en tu casa, muñeca. Yo no entiendo por qué se molestó. A mí no me parece mal que Valentina concurse. Discúlpame. Valentina, no quiero que te ofendas, pero a veces hay limitaciones para algunas cosas. Pero es que ella no quería participar, papá. Valentina, tú y yo hablamos. Me dijiste que no lo ibas a hacer. Bueno, lo pensé mejor. Dime por qué no puedo hacerlo, Oreste. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo participar? ¿Por qué? Eso es precisamente lo que yo me pregunto. ¿Por qué la prima Valentina no puede ser una de las candidatas? ¿O es que acaso el cuñadito piensa que las gorditas no tienen derecho a ser bella? Ah, así que la princesa Villanueva vino a la casa del sapo a pedirle un favor. Ay, déjale ironía. ¿Me vas a hacer el favor, sí o no? Salió mi número, ¿eh? Yo que pensaba meterme en casa de la familia Villanueva para buscar a mi chupetica de ajo. Y ella que viene derechito a buscar a papá. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Te comieron la lengua y los ratones? ¿O es que no me vas a responder? No, no, claro que sí, por favor. Pero no te quedes allí de pie. Siéntate, por favor, siéntate. Eso, ¿no quieres un cafecito? ¿No te ofrece algo? No tomo café, gracias. Ah, bueno, pero si tú quieres podemos ir a cotorrear a un restaurante que queda aquí cerca. Mira, venden unas arepas de chicharrones mejor que bendición de madre, pues. No, gracias, yo no como porquería. Prefiero hablar aquí. Ah, bueno, dale, pues. Como tú quieras. Tú me dirás para qué soy bueno. Aunque por ahí dicen que soy bueno para todo, ¿oíste? Eso espero. Que aceptes hacerme el favor. Pero con una condición. Sin esperar nada a cambio. ¿Estamos claros? Si en verdad ella quiere participar, nosotros no podemos impedirse. Valentina, sigue adelante. La belleza no está en el objeto, sino en los ojos que la miran. Permiso, voy a ver al padrino. Yo te acompaño. Y no se les olvide, los quiero aquí para la reunión de esta noche. Vamos. Permiso. Bueno, bueno, ya escucharon al sueguerito. Aquí no hay más nada que discutir. Valentina, piénsalo bien. Ese tipo de concurso no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué no, Oreste? ¿Será porque acaso no me voy a ver tan bonito como las demás? Eso es, prima, eso es. Acaba de dar en el blanco. Lo que pasa es que al cuñadito le daba pena decírtelo en tu cara. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Pero sí me parece muy extraño que Valentina haya cambiado de opinión tan de repente. Ay, ya, ya. Déjalo, déjalo, ya. Baby, ¿pero qué pasa, mamorcito? Pasa que no me creo este cuento. Valentina, tú y yo habíamos hablado de esto. ¿No será que a ti alguien te está presionando? No, baby, estás muy equivocado, mi amor. Ella a nadie le está poniendo un cuchillo en el cuello para que acepte, ¿oíste? Nosotras la estamos apoyando porque creemos en la libre participación. ¿Qué pasó, cuñado? ¿O será que te da pena que la gordita se exhiba delante de todo el mundo? Cállate, Román. Cállate. Yo lo único que quiero es que Valentina no sufra. Oreste, yo te lo agradezco mucho. De verdad, pero ella no soy una niña. Y si algo he aprendido en esta casa es a soportar la maldad de los demás. Levándole, mamita. Tú nada más pides por esa boquita que yo te cumplo. Eso sí, por favor no me vayas a despreciar este juguito de toronja que te mandé a buscar. Te lo voy a aceptar para que no digas que soy una malagradecida. Y porque es el único jugo que me gusta. ¡Bingo! Es que cuando yo no la gano la empato, papá. Yo pensé, esta jeba es más amarga que una toronja pelada, ¿viste? Y eso es lo que te gusta. Mira, policía. Jordi, para los amigos y para lo que vengo, ¿oyó? Vamos a dejar las cosas claras, ¿quieres? Yo no tengo intenciones de ser amiga tuya. Detesto que me digan mamita y me caes peor que una patada en el estómago. Así es que me gustan a mí las mujeres, ¿ah? Full sinceras y echadas para adelante. Ya te dije que yo solo vine porque tengo un problema y espero que me ayudes a resolverlo. Además, tú también estás involucrado. Ah, ¿tú ves? Esta sí es verdad que yo no me la esperaba. A mi hermano aquí les lo votaron de la universidad. Yo estoy participando en este concurso porque quiero, porque me provoca. A mí nadie me está obligando. Mira, cuñado, ya la escuchaste, es el fastidio, ¿sí? Yo nunca te dije que te estaban obligando. Ahora dime cómo fue que se te ocurrió eso a ti sola. Ah, no, Orestes. Esta sí es verdad que no la voy a aguantar, me voy. Tú no vas para ninguna parte, chiqui, ven acá. Suéltame, suéltame, ¿qué quieres? Que vea cómo te mueres de la rabia solo porque a tu prima la gorda se le ocurrió participar en un concurso de belleza. Ay, hermanito. Tú cómo que vas a tener que aclarar tus sentimientos. No se te vaya a confundir el Superman con el Romeo. ¿Qué disparate estás diciendo? No, cuñado, ningún disparate, ningún disparate. Mira que tú estás defendiendo mucho la gorda. Mucho cuidado con una vaina. Mucho cuidado con una vaina tú, Fonseca. Mucho cuidado. Porque ya me estoy cansando de ver cómo te metes en los asuntos de mi familia. Sí, sí, y yo me estoy cansando de escuchar discusiones estúpidas. Valentina. A mí no me engañas. Algo muy grande te debe estar pasando para que te expongas a semejante humillación. Fue un golpe bajo. ¿A quiénes no se merecía esto? Y por culpa del patán de Joel lo suspendieron de la universidad. Siendo castigo, pana. Pero bueno, ¿quién lo va a matar aquellos 11 golpes ahí? Lo peor de todo es que en mi casa no saben nada. Y cuando se enteren, lo más seguro es que mis padres lo boten de la casa. No, achántame un pelo a mi mamita que no estoy entendiendo nada. ¿Qué pito toco yo en esta orquesta, pues? Bueno, tú puedes interceder por mi hermano delante del director de la universidad. ¿Cómo es la cosa? Bueno, tú fuiste el que impuso la orden y te los llevaste detenidos. Tú puedes dar fe de que mi hermano no tuvo la culpa. No, 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 no. Un momentico, bomboncito de cianuro. Ya va. Yo lo único que sé es que ese par de tercios estaba andando durísimo en la universidad. Y que tu hermano estaba perdiendo bien feo. Y me vas a perdonar una cosa, ¿viste? Pero tu hermano no sabe pa' qué tiende los puños. Que ahora entiendo que fue un error venir a hablar con un patán como tú. Esta niña es una insolente y una malcriada. A cuenta de que va a recibir cuatro reales, ahora también quiere ser reina de belleza. Se ve que tiene aspiraciones, la muchacha. Pues que se baje de esa nube, Roque. Mira, ¿y se puede saber dónde estabas metido tú? Tuve que salir a arreglar unos asuntos. Se nos está acabando el tiempo, Roque. Se nos acaba el tiempo y no veo resultados. La Sasa Lance está más viva que nunca y esa niñita me está dando guerra. ¿A qué te refieres? Que se atrevió a amenazarme con botarme de la casa. Déjala que se ilusione. Así la caída será más fuerte. Aquí está la casa de tu movistro. Estás abusando de tu suerte, Olimpia. No te metas en lo que no te mandan. Hazme el favor. Te vas a la casa y haces lo que yo te ordené. Y preparas todo para esta noche. Lo que usted diga, señora. ¿Será que yo tengo que rebajar 50 kilos entonces para entrar en ese concurso? Ay, no, mi hijita. Nadie se le pasa esa loquetera por la cabeza. Tú no rebajas ni que te espiches. Bueno, ¿y quién te dijo a ti que yo sí quiero o no quiero rebajar o qué? Ay, tú misma cada rato comiendo. ¿Comiendo qué? Si yo ni siquiera he desayunado. Ay, ninfa. Ay, será, patas arriba que no comiste. ¿Pero cómo se te ocurre meterte en un concurso de belleza? Ay, pero qué pasa es que anoche me encontré con Román. Y me dijo que si no lo hacía, entonces le iba a contar a Oreste toda la verdad. Ay, Valentina, yo no te entiendo. Esta mañana estabas hecho un mar de felicidad. Y decías que no te importaba que Oreste supiera lo que sientes por él. ¿Y ahora te echas por atrás? Bueno, aquí pasaron cosas que me hicieron cambiar de opinión. Claro, el pánico que le tienes al desafío de Román. Pero igualito, él no va a guardar ese secreto en el buche. Y antes de que él lo suelte, tú misma deberías decirle a Oreste lo que sientes por él. O bueno, siquiera yo se lo digo. No, ninfa, ni se te ocurra. Oreste nunca debe saber que ellos lo amamos. Me estás escuchando. Nunca le vayas a decir nada, ¿ok? Es que yo no sé cómo pude pensar que un tipo de tu calaña me podía ayudar. Pero no se altere, mi jurista. Mira, lo de mí lo puedes guardar para el perro de tu casa porque yo no soy nada tuyo. Lamentablemente y para mi hija. No te me acerques, igualado. Ay, ataja la rabia ahí, fresquito de veneno. Yo lo único que sé es que ese tal yo le estaba a punto de rajarle la cabeza a tu hermano. Bueno, eso es suficiente para entender que mi hermano fue víctima de ese patán. Ah, tú ves, eso a mí no me consta. ¿Quién me dice a mí que tu hermano fue el que comenzó el desorden? ¿Sabes qué? Yo mejor me voy antes de que pierda el control y me dejen presa. Un momentito, chiquitita de arte. ¿Quién te digo a ti que yo no te voy a ayudar? ¿Pero qué te pasa, mi reina? Te agarró una franca en el tráfico. Es que acaso tu maldito no te dejó de pasar. No te atrevas a tocarme. Está bien. Está bien. ¿Quieres jugar a la fierecilla robada? ¿De acuerdo? Pero antes no me voy a ir a la cama. No quiero tomar. Y hazme el favor de apagar esa masiquita. Cursi y fastidiosa. Bien, está bien. Ahora sí es verdad que vas a tener que explicarme. Porque la verdad es que no entiendo nada. ¿Qué piensas que a la reina no se la traiciona? ¿Por qué lo hiciste, gorda? ¿Qué razón tienes para exponerte de esa manera? Por más que lo pienso, no lo puedo entender. Es como... Como si estuvieras dolida por algo. ¿Pero por qué? ¡Epa, campeón! ¡Oh, mira! ¿Qué tal esa foto? Está excelente, mi hermano. Menomenal. Mira la cosa. ¿Y esa foto no era para tu novia? Por supuesto, mi pana, mi novia Diana. Bueno, si lo hice es por lo de Rebeca. Mira, ve, eso se acabó. ¿Verdad que sí? Me vas a tener que decir cuál es la receta para dejar a una mujer así de un día para otro. Quería sacar el rollo que vale, ¿ah? Ya, vaya, no me digas nada. Tuviste un problema con la chiqui. ¿Qué va con la chiqui? No. Con Valentina. Imagínate que ahora quiere participar en el concurso de belleza. ¿Qué? No me quieren, niña. Yo pensaba que Orestes estaba comenzando a sentir algo por mí, pero me equivoqué. Eso es porque tú no quieres terminar de entender que los tipos como Orestes solo quieren una mujer para lucirla. A ellos no les importa nada lo que uno sienta. Es que yo pensaba que él era diferente, ¿sabes? Porque ahorita siempre me hablaba de la belleza interior de las personas y de la belleza así en el fondo. Y bueno, yo con una gafa me ilusioné y pensé que eso estaba mejor. ¿Tú crees que yo perdería mi tiempo con un tipo como esos? No, qué va, mi amor. Aquí vienen los amigos de ellos que están buenísimos todos. Y yo, nanay, nanay. Pero es que uno no se enamora de quien uno quiere. Imagínate que, bueno, tú, tú, tú no quieres, ¿no? Pero un día de repente te encuentras así enamoradísima de Aquiles, por ejemplo. ¡Ay, qué es! ¡Apegato, ñaragato! Esta broma sí que no me la he hecho yo, ¿ah? ¡No, qué va! Ay, chica ninfa, porque tú hablas así, ¿ah? Pero Aquiles es de la más buena gente, es bonito. Valentina, ¿tú no sabes que a tu primo se le moja la canoa? ¿Pero qué te pasa, Olimpia? ¿Tú te volviste loca? Pero tú, desgracia, estoy más cuerda que nunca. Ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad, yo no... ¿A dónde quieres tú llegar? A la verdad, a la verdad, chico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que andas con una zanga? ¡Nadímelo! ¿Yo? ¿Que yo ando con otra mujer? Olimpia, por favor, pero ¿quién te dijo semejante disparate? ¡Me lo digo en la necia de tu mujer! Fue desconsolada a la casa para contarme que el maluco de su marido estaba enredado con otra mujer cívico. No me digas, no me vayas a decir ahora que tú también vas a caer en el jueguito psicótico que la acomplejada de muñeca se inventó para amargarme la vida. Y no me enredes, Lorenzo, Lorenz. Que si hay alguien que te conoce bien, soy yo y yo sé que tú no eres un santo. En eso estamos de acuerdo. Yo estoy clarito, clarito, mi vida, que cuando yo me vaya de aquí no es precisamente para el cielo donde voy a ir. Pero también sé que eso es lo que más te gusta. Eres muy tínico, chico. Sí, sí, soy un traidor completico. Pero con ella, con mi mujer y no por otra, sino por ti. Mírate, Olimpia. Mírate. Yo estaría totalmente loco si pusiera mis ojos en otra mujer que no fueras tú. Yo no, yo sinceramente no puedo creer lo que tú me estás diciendo. Pues créelo, manita, porque es la pura verdad. ¿Por qué tú crees que él se la pasa tan atormentado? Porque está triste porque no ha podido salir del escaparate. Bueno, pero chica, a lo mejor es que él es un muchacho sensible. Pero eso no quiere decir que le gusten los hombres. Mira, Ninfa, mientras tú no sepas, la verdad, por favor, te voy a agradecer que no digas nada. Ay, claro que no, manita. Ese asunto yo me lo tengo calletano. Y sobre todo porque si la doña Diabla se entera de que su hijo menor es del otro lado, le va a dar una calentera que es capaz y nos quema a todos en la casa. Ay, sí. Valentina. ¿Por qué? Hija, no te vayas a exponer a la burla de los demás. Por lo que tú más quieras, no lo hagas. De verdad que estoy contra la pared, mi pana. Anoche estuve a punto de decirle todo a la verdad a mi mamá y mi papá para que explotara todo este rollo de una vez. Ay, mi hermano. Menos mal que no abriste la boca y le hiciste caso a Pandora. Chama, pero tú pareciera que no superas por lo que yo estoy pasando. Si estuviese en mi pellejo, no dirías lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo que no, mi pana? Mira, ahora más que nunca tienes que ponerle en mente el asunto. Si abres la boca, no logras nada y te vas por un barranco. ¿Cómo se ve que no conoces a mi viejo? Pero si tú lo que tienes que hacer es pasar agachado. Te pones a estudiar música bajo cuerdas y que tus viejos sigan creyendo que estás en la facultad. ¿Tú crees, Horacio? Ah, pues. ¿Crees que eso se puede? Claro. Aquiles, te andaba buscando, mi amor. Necesito hablar contigo, por favor. Cuéntame. A mí no me vas a marear con tus palabritas ensayadas, Lorenzo. Mientras más te enfureces, más me gustas. Eres una bruja, Olimpia. Tú sabes muy bien que tú eres la única mujer que me vuelve loco. Pues ahí te vas a quedar, con tus ganas. Porque yo solamente vine a decirte que de mí no te vas a burlar. Mentirosa, mentirosa. Tú viniste porque también tienes ganas. Porque tienes más ganas que yo. Suéltame. Suéltame, desgraciado. Suéltame. Eso no es lo que tú quieres. Lo puedo ver en tus ojos. Anoche no me dejaste dormir. Quería pasar la noche contigo. Extrañaba tu piel, tus besos, tus caricias. Eres una maldición, Olimpia. Una maldición de la que no me voy a escapar. Nifa, ¿puedes dejarnos solos un momento, por favor? Bueno, sí puedo, pero... Tengo que terminar esto. Deja que yo lo hago. Gorbita. Gorbita, ahora que estamos, dime la verdad. O sea, ¿tú por qué quieres participar en ese concurso? Si ahí no tienes nada que buscar. Es que de verdad no puedo esperar más, Aquiles. De verdad que me burge hablar contigo. Y tú, Horacio, discúlpame. Pero esto es algo entre él y yo. Está bien, Fabiola. Pero no lo vayas a meter en otro lío, ¿sí? Despreocúpate. Que yo lo cuido mejor que tú. Bueno, Horacio. Voy a pensar bien en lo que me dijiste. Sí, Dada Panela. Espero que sea bien importante lo que me tienes que decir. Por supuesto que lo es. No le quites esa cara de más genio, chicos. Fabiola, ten cuidado. Dime que no quiero volver a tener problemas con Joel. Olvídate de él. Y concentra entre nosotros dos. Quiero. ¿Pero qué es lo que estás buscando? Que se repita la historia. Que me voten definitivamente en la universidad. Joel es solo un tonto. Él ni siquiera sabe dónde está parado. Yo no tengo nada con él. A cambio tú, me vuelves loca. Fabiola, ya hablamos de eso. Yo voy a participar en ese concurso, aunque todo el mundo me diga que no debo hacerlo. Está bien, ya entendí. Está bien, voy a respetar tu decisión. Haz lo que quieras. Es más, disculpa, disculpa por entrometerme. Bueno, agradezco tu preocupación, pero no la necesito. Eso no lo puedo evitar. Quiero que te lancen tomates como la vez pasada. Pero está bien, chica. ¿Tú te quieres subir esa tarima? Está bien, por mí está bien. Bueno, ya veré qué hago con los tomates. Bueno, voy a ver una cesta bien grande para recogerlos y un pañuelo para que llores. No voy a llorar por él. Ya estás llorando. Chico, estoy llorando porque estoy picando cebolla. No está bien, lo que estoy picando cebolla. Venga acá, gorda malcriada. Venga acá. Mira, haz lo que quieras. No llores más, mi vida. No llores más. Oye, ¿y entonces? ¿Qué es lo que pasa? Al que le pasa algo es a ti. Pero mírame, mírame. ¿Acaso no te gusto? Es que tú no entiendes. En este momento estoy pensando en otra cosa. No es nada personal. Ah, entonces es verdad lo que anda diciendo todo el mundo por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda diciendo todo el mundo, si se puede saber? Que a ti no te gustan las mujeres. Aquiles, ¿qué te vas a buscar? Estaba hablando aquí con Fabiola, pero ya me dio. Ah, ya entiendo por qué soy el rollo con ese chambo, papá. Río de falda, pues. Listo, ¿eh? ¿Y se puede saber qué haces tú con este funcionario? Aquiles, lo que pasa es que... Tranquilo, mi pana, no te enrolles. Todo está legal, mi viejo. Vengo a hacerle una segunda Pandora para que te acepten otra vez en la universidad. ¿Se puede saber qué significa esto? Ahora, si tú me quieres explicar cuál es la agarradera que tienes tú con esta mujercita, será más bien con esta mujersota. Bueno, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Se puede saber por qué son tan mal pensadas? Yo sé muy bien qué fue lo que vio, ¿oíste? Estabas de lo más empegostado con la primota. Yo mejor me voy para... No, 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 usted se queda aquí. Orestes. ¿Cuándo es que ustedes van a entender que entre Valentina y yo lo único que hay es una gran amistad? Sí, claro, como la que existe entre el ratón y el queso. No, como la de un primo que quiere a su prima y no soporta verla sufrir. Claro. Es más, ¿ustedes cómo pueden imaginarse que un muchacho como Orestes pueda enamorarse de una persona como yo? Si a él solamente le gustan las mujeres como ella. Oye, permiso, un tiempo de tomar tu pieza. Tienes que acertarlo, mi amor. Estamos hechos el uno para el otro. No te ilusiones, Lorenzo, que nada es para siempre. Pero eso sí, esto se acaba cuando yo lo decida. ¿Ah, sí? Cuando estás en mis brazos me dices otras cosas. No te confíes. Mi reina, ¿tú no te das cuenta que la única mujer que me vuelve loco eres tú? Que la que tiene musiquita eres tú. Escúchame bien, Lorenzo. Tú podrás montarle los cachos que quieras a tu mujer, pero conmigo no. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza? Tómalo como quieras. Pero si yo te llevo a ver con otra mujer, yo te mato, Lorenzo. Te mato. ¡Triunfamos, comadre! ¡Mire todo lo que le compré a Valentina! Qué bueno, comadre, como que le rindieron los reales, ¿no? Mami, ¿a ti qué te pasa? Esto, mi amor. Tu hermano va de mal en peor. ¡Ay, qué horror, comadre! Sí, comadre. Mi hijo como que se metió con la gente equivocada. Esos ricachones no van a parar hasta verlo preso. Ay, no, no, no diga eso, comadre. ¿Algo hay que hacer? Claro que sí, madrina. Pero bueno, ¿qué le pasa a la tipa esta, vale? Nada, mi amor. Una hijita de papá. Eso sí, con suficiente poder para desgraciarle la carrera a mi muchacho. Nosotras no lo vamos a permitir. Franklin no está solo en la vida. Así es, madrina. Y yo voy a dar la cara porque esta tipa va a saber quién soy yo. No me gusta, Pandora, ya te lo dije. Pero él no me persigue porque le da la gana. Porque le gustas, Aquiles. Sí, a lo mejor como tú le gustas al policía ese que me cae de la patada. Por él ni te preocupes. Que si se propasa conmigo, yo le pongo a su lugar. Pandora, ¿y tú de verdad querés que ese tipo va a hacer que me levante en la suspensión? ¿Qué va, mi pana? Ese tipo es más duro que un sancocho de piedra. Negativo el procedimiento. ¿Pero tú qué le dijiste? Ah, pues, que eso ya ha sido un caso de legítima defensa y todo. Pero el tipo dijo que no se va a echar para atrás. Está afuera, brother. ¿Estás viendo, Pandora? Yo sabía que esto no iba a funcionar. Aquiles. Aquiles, ¿para dónde vas? Espera. Déjalo quieto, dale. Ese chamo tiene que aprender a resolver su problema solo. Cambio yo a ti si te cumplí, mi amor. ¿Cómo crees que me merezco un cafecito contigo? Sí, hombre. Para celebrar el fracaso, ¿verdad? Hasta nunca. ¿Qué pasó? Fracito de veneno, bomboncito de ese anduro. Mami, ¿a dónde vas? Dime que fallé, mi amor. Esta mujer se me la va a pagar, chica. Tranquilízate, mi amor. Que con esa rabia lo que vas a conseguir es complicar más las cosas. Madrina, pero es que me duele. Me duele que la pulana chiquilor es esta. Acuse a mi hermano de abusador. No se lo voy a permitir, madrina. No se lo voy a permitir. Mira, mi amor, yo creo que mejor le haces caso a tu madrina y te quedas quietica. No sea cosa que tú también te vayas a meter en un problemón. Sí, mi amor. Mire, mire, Franklin sabe lo que tiene que hacer. Él es un hombre que todos los días se enfrenta a la muerte en su trabajo, mi vida. Claro que sabe qué hacer para enfrentar los chismes de esa muchachita. Sí, madrina, pero lo siento, ¿ves? Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados viendo como la cifrina esta, el pelo templado, perjudica a mi hermano con la fila de mentiras que está diciendo por ahí. No. Mi amor, mi amor, ¿pero tú qué puedes hacer? Ay, ¿qué voy a hacer, mamá? Voy a buscar a la fulana chiquilores esa y le voy a enseñar que la familia Carreño se respeta. Tú no vas a hacer nada, hermano. Yo soy el que voy a poner a esa tita en su lugar. Madrina, ya está lista. ¿Y cómo me veo? Bella, pero no bella normal. Bella a morir, madrina. Es más, es que cuando usted pase, todos los hombres se van a tener que quedar con la boca abierta. Muy bellísima. Ay, mi chila, por Dios. Ay, pero la verdad que usted se ve bien divina, ¿no? Ay, no me diga que usted va a le extraer una película o algo así. Ay, ¿cómo me dijo? ¿Con la señorita Valentina? Así es. Necesito entregarle esto personalmente. Ay, pues va a tener que venir otro día. Porque ya ahorita se está arreglando para un compromiso y no lo va a poder atender. Ah, pero me dijo que le trajo algo. ¿Y cómo qué será? Mire, mi nombre es Franklin Carreño. Ajá. Y dígale a la señorita Valentina que yo no le voy a quitar mucho tiempo que necesito entregarle algo que le mandó su tía a Sassar. Ay, ¿todos esos paquetes son para ella? Sí, señora. Ay, por fin alguien se conduele de la pobre gorda. ¿Y qué es lo que trae? Ropa. Ropa que le compró su tía. Ay, buena falta que le hacía a mi hijito para que termine de botar todas esas patas y mujeres embarazadas que le quedan horrorosas. Espérame que yo ya vengo. Vaya. El mundo es un pañuelo, Carreño. Este es el último sitio en el que hubiera esperado encontrarte. ¿Puedes saber qué estás haciendo en mi casa? Ay, qué horror. Esto me queda de lo último. ¿Será que me la cambió por otra? No, hombre, ¿y por cuál te la vas a cambiar, Valentina? Si todo lo que te regaló Ariana te queda horrible. ¡Valentina! Ay, ¡ay, ninfa! Ven rápido que vas hoy a un muchacho a la pensión de tu tía. ¿De la pensión? ¿Quién será? Ay, qué sé yo, pero trajo una paqueteria mentazón encima. Tu tía te compró una tienda completa de ropa. ¿Qué dices? Ay, que te espabiles y vengas a ver, que esto no es todo lo mío. Ay, un paqueteria mentazón. Solo vine porque César me pidió un favor, pero si te molesta puedo esperar afuera. Yo no soy un patán como tú crees. Que tú y yo tengamos nuestras diferencias, prefiero resolverlas de forma racional. Mira, Orestes, a mí no me gusta deberle nada a nadie. Si lo dices por el problemita que tuve con tu novia, tranquilo. Que ya yo fui a la revista y lo resolví. Lo agradezco. Y viniste a esta casa solamente para decirme eso. Bueno, lamentablemente Valentina vive en esta casa y vine a traerle unos paquetes que le mandó su tía a César. Ah, bueno, dámelo. Yo se los doy. No, 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 gracias. Tranquilo, no te preocupes. César me dijo que estrictamente se lo tenía que entregar en sus manos y eso haré. Ok. ¡Franklin! ¡Franklin! ¡Qué alegría mente! Hola, mi gorda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando Nifo me dijo que estabas aquí, yo no podía creerlo. ¡Que no, Román! Yo acepté que vinieras a la casa hoy y que seas mi entrenador. Pero de salir contigo, nada. Y de aquellos menos. Estás castigado. ¿Qué pasó, mi rookie? No me trates así, ¿vale? ¡Cónchale! Ah, no, ven acá. No me digas que estás bravita todavía conmigo por lo que le hice a tu hermano. Ay, es que te pasaste con eso de los tipos armados, ¿vale? Y que cada vez que lo pienso, no es peluco. ¿Qué querías? ¿Matar a mi hermano? ¿Qué se te ocurre, mi rookie? ¿Cómo se te ocurre el día de que yo iba a dejar a mi cuñado con la pata tiesa? Yo lo que quería era asustarlo, ¿vale? Más nada, pero no seas tan durita, anda. Y perdóname. Igualito, esta noche no puedo salir contigo. Hay reunión familiar en la casa. Ajá. ¿Y eso como para qué? Le van a entregar una herencia a la gorda. Morito. Buenas noches, doctor Pacheco. Lamento mucho haberlo hecho esperar, pero ya estoy lista. Yo por usted espero pacientemente hasta la muerte, mi bella amada. Ay. No me van a decir que mi madrina no está linda, ¿ah? No, mi amor, linda no. Preciosa está mi comadre. Ay, que Dios me la guarde. Si parece un ángel caído del cielo. Eso es todo. Mi celebridad se la comió otra vez como siempre. Ay, no, tampoco es para tanto. Lo que pasa es que ustedes me den con los ojos del caído. Por eso, yo no quiero pensar contigo. Ay, mi amor. Yo mi galanzote. Ay, mi amor, ¿usted se imaginía que se encuentre un ejecutivo de televisión? Ay, ¿me la contraté para protagonista? Ay. No. Yo no puedo volver a la televisión. Ay, uy, ¿cómo así? ¿Y eso por qué? Porque yo un día juré no volver a la televisión y lo voy a cumplir. Doctor Pacheco, ¿cuándo usted diga? Eh, madrina. Ojo pelado con las predicciones, sí. Mire que, bueno, todavía le falta la fundada de la pena. No te preocupes, mi amor. Que ahora sí que voy a estar más pendiente que nunca. Ay, tan bonita mi tía. Pero, conciente, es increíble cómo hizo ella para comprarme todo eso. Mira, tú sabes que tía Sasa siempre resuelve. Y me dijo que le guardara el secreto. Y con tu permiso, yo no estaría con usted. Es que esa tía tuya vale lo que pesa. Bueno, multiplicado por mil, porque es más flaca que un espagueti. A esa sí que no te le parece. Eh, ninfa, el comentario sobra, gracias. Sasa me dijo que si te volví a ver con una de esas batolotototas, que te iba a alar las trenzas para que te diera pena delante todo. No, dile que ya no me hacen falta. Que yo ahorita mismo me voy a poner lo más lindo que me quede. Bueno, Sasa, espero que te guste todo lo que te traje. Gracias. Bueno, Valentina, yo me tengo que ir porque tengo que hacer muchas cosas. Ay, no, 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 Franklin, ya va, espérate. Eh, Orestes, ¿a ti no te importa si Franklin se queda para esta noche? No, 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 vale, porque me va a importar. Ah, entonces, ay, Franklin, quédate, porque es que para mí hoy es un día muy importante. Bueno, si me lo pides así, me quedo. Señora muñeca, ¿y usted está segura de lo que está haciendo? Mire que esto es un paso muy serio. Bueno, quizás tiene razón, pero es la única manera. Pero, bueno, yo se lo voy a decir, a mí no me parece. Yo creo que esto le puede causar más daño a usted. Sí, 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 pero no me importa, tengo que hacerlo. Prefiero a pasar el resto de mi vida a este infierno. Ay, ese es el señor Lorenzo, yo mejor me voy, permiso. ¿Qué haces ahí, parada, muñeca? ¿Y esa maleta? Te vas de mi casa, Lorenzo. ¡Hasta aquí llegamos! Ay, de balance. ¿Quién me va a decir que después de muerta me ibas a seguir fastidiando la vida? Pero esta noche te voy a demostrar otra vez que nadie va a poder conmigo, y mucho menos la imbécil de tu hija. A esa también la voy a convertir en polvo. Lo bonito es el gesto de Sasa y comprarle toda esa ropa a Valentina. Así es. Aunque su sobrina no viva con ella, como debería ser, Sasa es la única persona que se preocupa por el bienestar de Valentina. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, al menos es lo que parece, ¿no? No es posible que una familia con tanto dinero no haya tenido el detalle de comprarle ropa apropiada a Valentina. Bueno, la intención es lo que cuenta. Sí, la intención es hacerla pasar el ridículo. Mira, Carreño, no te voy a permitir una sola grosería dentro de mi casa. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Por muy grande que sea esta casa, los dos no cabemos en ella. Espera, Tania. El mensaje está muy claro, Lorenzo. Significa que ya me cansé. No. Oye, no te lo puedo creer. Quiere decir que tú me estás poniendo a mí las maletas en la puerta como si yo fuera un vulgar marido cualquiera. Sí, tú lo has dicho, porque así te has comportado últimamente como un vulgar marido cualquiera. Definitivamente, te está volviendo loca. ¿Loca? ¿Loca estaría si te dejara viviendo en esta casa? ¿Pero qué estás diciendo, muñeca? ¿Cómo se te ocurre decir semejante cosa? ¿Es que yo acaso te he dado algún motivo? ¡Cállate! ¡No te burles más de mí! ¡Yo sé que estás saliendo con otra mujer! Estás bellísima, Valentina. Ella siempre está bellísima. Gracias. Franklin, te agradezco muchísimo que hayas querido quedarte. Bueno, y digo, mi tía, ¿por fin va a venir? Dalo por hecho. Ya casi es la hora. Deben ser los abogados. Ninfa, avísale a los que faltan. Sí, señor. Enseguida voy. ¿Y esa pipota donde sacó esa pinta? Pero aunque te vistas de seda, va lleno de quedas, mi amor. ¡Vivas! Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a la casa de los villanos. Gracias. Buenas noches, familia. Encontré a Román allá afuera. Buenas noches. ¿A qué me faltaba, pues? Voy a tener que calármela aquí también. Chiqui, curruñis, estás bellísima. Bienvenida. Romy, no sabés que ibas a venir. Y menos tan bien acompañada. Ay, gracias, curruñis. Y tú, Valentina, ¿de dónde sacaste ese trapo tan bonito? O no me digas que cobraste y saliste corriendo a vaciar la tienda. El comentario está más que de sobra, chiqui. Ay, mi amorcito, pero si estás aquí. Déjame darte un beso. ¿Qué haces, termaginaki? Que yo estaba con otra mujer. Pero ¿de dónde sacaste semejante disparate? ¿Ah, no? ¿Y de dónde vienes? De mi trabajo, mi amor. ¿De dónde va a ser? Buscando la plata. Porque yo no puedo permitir que tu negocio se vaya al suelo. Pero mentiroso. Tú no fuiste allá en todo el día. ¿De dónde vienes, Lorenzo? No puede ser. No lo puedo creer que a estas alturas del partido, tú todavía no te hayas dado cuenta que mi trabajo mayormente es en la calle. Ah, sí. Te llamé por el celular y nunca me respondiste. Mamita, estaba reunido con unos clientes, muñeca. Y esos clientes todos eran mujeres. Porque hasta aquí me he llegado a dar perfume. O eso también me lo vas a negar. ¿Está bien? Está bien, muñeca. Me rindo. Yo no aguanto más esta situación. Si eso es lo que tú quieres, ¿está bien? Me voy. Epa, epa, epa. ¿Qué es usted cuando se le vuelve la mano, mi herida? ¿Qué es usted cuando se le vuelve la mano? ¿Qué es lo que hago? Preparándome, benigno. Porque hoy puede pasar cualquier cosa en esta casa. Es posible que comience la guerra y yo no quiero estar de prevenir. No, mi herida, si todo está tranquilo en esta casa, mi herida. Tranquilo, yo te aviso, chirulí. Tranquilidad viene de tranca. Lo que está pasando es que se anuncia el comienzo de la tormenta que se ha vencido. Si esta torre unido se ha llevado a repartirle su herencia a Valentina. Ya veremos, ya veremos. Déjame, Orestes, suéltame. Suéltame. Esto es una conspiración, un complot, ¿verdad? Nadie te quiere hacer daño, chico. Entonces, ¿qué hace ese hombre en esta casa? Amé, por favor, lo vas a sacar ya, ahora mismo. Ese hombre es amigo de mi prima Valentina y ella quiere que se quede y se va a quedar. Caramba, Sassá. Estás increíblemente increíble. Tía, qué bueno que viste. Ay, pero déjame verte. Ay, está preciosa, mi patita. Bueno, señores, yo creo que podemos comenzar. No, no, un momento, todavía mi esposa no ha bajado. No, ¿cómo que no? Ahí está saliendo, así que ya podemos comenzar. Ay, por eso. Amélica, ¿y tú crees que esto va a servir para ayudar a mi comadre? ¿Tú crees que de verdad con esto, bueno, vamos a poder ayudar a mi madrina? Eso es lo que vamos a intentar. Concéntrense. Cierren los ojos. Respiren profundo. Vamos a visualizar a Sassá en la llama violeta. Esa es la llama de la fuerza. Le estamos enviando fuerza a Sassá. Repitan conmigo. Fuerza. 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 Dame luz. Fuerza. Dame luz. Fuerza. 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 Dios bendito. No puede ser. Ay, Dios mío, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? No se preocupe con ella, dama. Que si aquí se hace una ploma mentazón, yo la saco viva. Esos tiros vienen de la parte alta de la casa. Por favor, todo el mundo tranquilo. ¿Sí? Debe ser segundo que anda con el general un poco revuelto. Papá, de todas formas, yo creo que tenemos que subir, no sé, algo, algo anda mal. ¡Mi general! Permiso. Ah, sinceramente, ese hombre está cada día peor de la cabeza. Un día de estos va a matar a cualquiera. Algo le está pasando a don Segundo. ¿Cómo puede ser tan insensible? Nadie te dio tu opinión, Sasa. Así que puedes guardártela. ¿Pero qué hace este polimalandro aquí en mi casa? No fue mi intención, por favor, dígame algo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasó a mi tío Benigno? ¡Que le di un pepazo al general! ¡Quiero que lo maté! General. No, Dios bendito. No. No puede ser. No puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? ¿Le va a pasar algo a mi madrina? Ay, mamita, por Dios, hable ya, sí. A ver, a ver, diga, diga lo que dice esa bendita vela. ¿Qué es lo que pasa? ¡Fuego! Veo mucho fuego alrededor de Sasa. ¿Qué pasa con Antonio Benigno? ¿Será que se nos va a morir y quemar a la muchacha? No, no, no. ¿Pero quién? ¿Quién le quiere prender candela a mi madrina en esa casa? Ay, mía, no diga eso. Ay, Dios mío, cuídala, por favor. Sí, Jesús, el Antonio bendito, la libre de todo mal. Ah, no, es que la cosa está fea, es muy fea. Silencio. El peligro está muy cerca. Ay, Dios. Muy cerca. ¡Ya va, ya va! ¡Cálmate, tranquilízate! Tenemos que ver qué tan mal está. Oye, no sé, yo no veo rastro de sangre, no me parece que esté herido. Entonces no lo maté. Oye, ¿y entonces por qué no reacciona? A mí me parece que al tío le está dando un infarto. No te permito que insultes a Franklin de esta manera. Sí, porque él no es ningún malandro, señora. Celebrescola gordita. Aquí como que vamos a tener un show. Pero, ¿qué se habrá querido la pipota esa? Él y yo tenemos una cuenta pendiente. No lo quiero aquí, quiero que se vaya. No te atrevas. Pues yo lo siento mucho, pero Franklin es mi invitado. Yo le pedí que se quedara. Es la prima Valentina. La que va a poner Olimpia en su lugar. Está bien, Valentina. No tienes que defenderme delante de esta señora. Si esta señora y yo tenemos una cuenta pendiente, bueno, podemos resolverlo cuando a usted le dé la gana. Pero, ¿cómo se te ocurre hablarme a mí en ese tono, chico? ¿Quién te crees que eres? Igualado, abusador. Tú a mí me respetas. El respeto no se exige, se gana. Pero bueno, chico, ¿qué te has creído tú? ¿Quién te has creído tú para hablarle de esa manera a la dueña de esta casa? Tú eres un coleado aquí. Así que ubícate, mijito. Entonces, en este caso, somos dos coleados. ¿O es que tú te crees dueña de esta casa? Chiquinquira es la novia de mi hijo Orentes. Y no es raro que ella algún día herede todo esto. Pues yo no sé cómo va a ser, señora, porque fíjense que yo sepa. Yo soy la dueña de esta casa y no la pienso vender. Poco a poco se me caen los besos en tu piel Mientras que mis manos quieren conocerte bien Y en tu pecho un temblor delata tu intención De caer en la tentación Te daré entre otras cosas aventuras peligrosas En las que te arriesgues a vivir siendo feliz Me darás entre otras cosas aventuras